Mujeres afganas protestaron este viernes por segundo día consecutivo para reclamar a los talibanes sus derechos y la participación en un futuro gobierno de Afganistán. La protesta de una veintena de mujeres tuvo lugar en Kabul, solo un día después de una manifestación similar en la ciudad occidental de Herat. En la protesta de este viernes, las mujeres solicitaron además educación, trabajo y libertad en el nuevo Afganistán. Muchas de ellas aún recuerdan el anterior régimen talibán entre 1996 y 2001, en el que fueron recluidas en el interior de los hogares y se les prohibía ir a trabajar o a la escuela, algo que algunas temen que pueda volver a repetirse. Los talibanes no han contado por ahora con mujeres para discutir el nuevo gobierno afgano, que espera anunciarse pronto y que estará regido por la ley sharia o islámica. Las afganas aseguran que esta no será la última protesta y que se organizará más a lo largo del país para mostrar su determinación hacia un futuro femenino con derechos.